si gente vaya aquí estamos en el otro vídeo porque ya no me había fijado pero ya lo cortamos así que estamos en otro vídeo mira liban y va en carrera ay pero qué lado está aquí o quizás porque ya me mojé me dio frío ahí está la jirafa mire gente ahí me voy a tomar foto yo que puede jugar uno de tiras con pistola no yo quiero jugar en eso después me voy a ir a tirar la tirolesa después me voy a subir a la jirafa a tomarme fotos mire lo que se me olvidó trae mi teléfono después podemos venir será que hay gente aquí también mire gente cuánta vara aquí y de ésta mire es un es una herramienta para hacer los los bancos para hacer este algunos tubos para detener alguna cosa y los esos sí lo utilizan ellos en el otro vídeo ahorita vamos a tomar todo lo bonito que tiene este lugar y de ahí vamos a cómo se llama a venir cuando ya y vamos metido al agua cuando llevan de bañándome probando todas las piscinas si ahorita sólo vamos a enfocar vamos vente vamos a ir a enfocar y ahí anda mira hay otro canal grabando mire gente el canal de ronald el canal de ronald ahí andan ellos grabando ve no pero no andan grabando no no andan grabado y este iban a elevar bien grande andan grabando andan grabando los famosos saluditos andan grabando los famosos y te les llené allá está el don pepo esta piscina no tiene agua ahorita mucho está sola pero la están llenando ¿ya viste? no pero esta agua viene aquí nomás vieron cuantos canales andan aquí espérate quiero subir me voy a enfocar de ahí pero está seca la piscina no la han echado esta es arena si esa es arena hola chicas ¿que tal? bien esta es arena bien esta es arena nos encontramos youtubers ¿que tal Ivania? ¿como estamos? bien gracias a Dios bien reconocida en youtube ¿como? yo ajá en el canal como angelito angelito feliz angelito no pero tu canal reconocida en youtube ah ¿como se llama? esmeralda con Ivania esmeralda con Ivania y ella la camarógrafo ¿se llama? preséntala aquí a los amigos suscriptores Damari Damari Sarai su nombre ¿como se llama su canal? ¿que tiene su canal? ¿que contenido puedes encontrar? tienen bastantes contenidos pero en veces hacemos así recetas de comida de comida pero en veces vamos a aventurar bastantes cosas pues cosas que tiene el lugar vamos de pesca como Discovery Channel ajá ok entonces ella la camarógrafa la que le graba a usted y a mi mami y su mamá ahorita no pudo venir entonces cuéntale donde andamos entonces aquí en el termo de Rillo disfrutando verdad salimos a las 5 pero hemos venido como a la 11 exactamente entonces la camarógrafa pues que le dice entonces pues ¿como estamos? bien su nombre aquí para los amigos suscriptores Damari Sarai Damari Sarai entonces pues mi gente como ustedes pueden observar andamos disfrutando bueno ven gente andan varios canales miren anda el anda el canal de Morena aquí que ya después vamos a ir allí porque le dije yo que si podían grabar con nosotros entonces ella dijo que sí entonces después vamos a ir a buscar allá donde esta Morena a grabar con ella no que Rona me asusto a mi yo pensé que me estaba preguntando mi nombre porque así le preguntan a uno ajá entonces por eso pero habla bien rápido ajá él fue mi ex compañero de trabajo porque yo anduve trabajando un tiempo con el canal ajá sí sí es cierto también la Kenia nosotros ya sabemos como es el mambo de eso pues ajá porque hemos trabajado juntos hemos hecho compañeros miren gente aquí está el barco perdido un hipopótamo otro cocodrilo la piscina familiar para venir nos ha tomado una foto aquí ay que bonito miren gente ahorita se va a subir la Ivania y quieren ver no voy a poder si se puede no miren han dejado todo lleno estos bichos volados venga a ver tocanidad miren quieren ver un cocodrilo real que como es mansito y se deja tocar broma gente es un muñeco artesonal nomás ves un cocodrilo enorme ajá allá está el barco perdido que le dicen vamos a ir a ver el barco perdido ahorita pero hasta el barco perdido ahorita y miren ahí está un pulpo ve vamos a ver ese como si lo han dejado descuidado pues ajá no lo han miren un montón de montos pues si ese lo han dejado descuidado no lo cuidaron ve allá está todo el cocodrilo y un cañón allá está miren un gran cocodrilo y un cañón bueno ahorita vamos a ir a subirlos al barco perdido miren la Ivania se fue por un lado y yo voy por otro se puede subir aquí no no se puede aquí ve porque ahí no va a poder subir pues si vaya miren gente aquí solo está solo el barco perdido ahorita no que si estaba lleno ese cañón se arruinó tiene cuatro seis cañones aquí está como un un barquito chiquito ajá ese este volado que tienen los barcos que uno lo mira así si es un cañón ajá si se mira bien bonito si bien hoy está con llave hoy está con llave no que la vez pasada bueno la de la segunda vez que vine yo no pudimos meter adentro eh allá está el laberinto pero el laberinto es bien chiquito de aquí ajá ajá ahí donde uno se pierde pues en ataco si se pierde uno y en aquí lo vamos a ir a meter al laberinto y vamos a grabar gente vamos a ver si espérate vamos a ir a ver la cruz allá nosotros le estamos enseñando hoy le estamos enseñando el lugar que como es hermoso este lugar bueno miren gente ahorita me voy a montar en la cruz por eso todo el mundo todo el mundo quiere viene aquí porque le gusta este lugar miren gente que chulada se mira de aquí no me nega mucho pues si todo el mundo le gusta venir aquí porque es un lugar bien bonito y y se llena demasiado porque todo lo que tiene es bien bonito yo tolito los días quisiera venir y mañana me lo estoy imaginate la gente que viven cerca de aquí ellas no quisieran vivir aquí no que quisieran vivir allá y nosotros que vivimos lejos quisiéramos vivir por cerca de aquí y este es como un lugar así este es como un un almirador y aquí no se puede ir uno como un almirador es este volado que uno un mirador ajá puede subir si puede ver ajá bien bonito todo aquí se va uno nos podemos ir por aquí para llegar al laberinto miren gente van a ver que la Ivania ando descalza también yo ando descalza porque miren hicimos la gracia miren gente que se nos olvidaron las chinas entonces nos va a tocar andar así pero y por cierto que aquí son bien caras ajá por cierto los churros de un dólar aquí valen tres ochenta y cinco cuatro dólares y así para ustedes los loros para ustedes suscriptores yo sé que no es caro ese es barato miren los loros lleven por los unos miren los loros gente espérenme se los voy a enfocar más bien enfócalos bien pero no meneye mucho la cama ahí está uno y ahí está el otro vamos a ver aquí que hay vamos a traer para arriba vaya aquí aquí también se puede ir vamos a ir buscándole es el mismo camino aquí es lo que hay en el lado la Ivania anda emocionada que me quiero ir a bañar ya yo también ya siento bien calor miren gente que lindo loros y ese que es esto el otro que ese es un este un este tucán ese es un tucán y este es un loro guacamay pero yo creo que eso lo vamos a mostrar en el otro video nos vemos en el otro video chao bendición